Pobreza mental, no pobreza de dinero. Este bloque en sí tiene dos soluciones posibles. Una es economizar tiempo, dinero u otros recursos que se necesiten. Transforma la necesidad en una virtud y coloca a ti mismo el desafío creativo de realizar lo máximo posible dentro de las limitaciones que tú tienes. Si tú tienes dudas sobre la última opción, considera la primera o la segunda trilogía de Star Wars. Que bueno, pues eso sí es algo muy interesante. Si te pones a pensar en las trilogías, la segunda y la primera de Star Wars, esas películas significan mucha creatividad con pocos recursos. Ah, pero fue un hits aureo de las películas. Sí, lo fue y fue con poco. Star Wars 1 y 2, las primeras, ¿no? Porque creo que primero lanzaron la 3 y después la 5, algo así, ¿no? Pero las primeras en orden cronológica de lanzamiento, su producción fue muy baja. No fue un gasto multimillonario como todas las películas de Hollywood. Sin embargo, se transformaron en millonarios con mucha creatividad y esfuerzo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no es necesario tener los miles de equipos para poder producir. Yo, en el comienzo de mi carrera, con una laptop y audífonos y un home theater, hice mi primer hit. Y así muchos yo conocí. Illusionize, por ejemplo, hizo su primer hit con audífonos de iPhone. Qué loco, ¿no? Entonces, conocimiento va primero que equipo. Entonces, si tú no tienes el dinero para gastar en equipos, pero tienes un poquito de dinero guardado para por lo menos conocimiento, economiza ese dinero e invierte en tu carrera. Invierte en el lugar correcto. Invierte en un mentor o en algo, alguien con quien te sientas conectado. No te estoy diciendo que vayas y compres mi curso, porque no importa. De cualquier forma no vas a poder comprarlo ahora porque está cerrado. Pero te digo, escoge a un mentor, alguien con quien te sientas conectado. Intenta aprender y sacarle lo máximo de provecho al aprendizaje de este mentor. Por ahí va la historia, ¿no?